Isar Núñez, señora Vizan, usted viene a reclamar una droga en esta institución. Yo vengo a reclamar una droga, pero este anterior es un acto de río y de avión. ¿Hace cuánto está acá haciendo contra? Sí, de la quinta de la unidad. ¿Qué turno le correspondió? El 514. ¿Y con relación a la entidad anterior, cómo es el servicio? Era mucho mejor, era mucho mejor, no le dan prioridad a los ancianos, no le dan prioridad a los ancianos, no le dan prioridad a los ancianos. ¿La droga es alguna recomendación especial para la diabetes, para la hipertensión, glucidina o tiene que traer algún recipiente para llevar la medicina? No, es una droga que le corresponde a la infancia de la presión, nada más. ¿Cuántos puntos hay ahora acá habilitados? Según tengo entendido, este y uno que queda por santo. Y después está más bien con la carnicería, después está más bien. ¿Usted solicita que haya un servicio de medicina? En la organización del oficio, porque no le dan prioridad a nadie, no acusó a la muchachina ya, porque hay mucha gente que me falta más, no le dan prioridad a los ancianos. Muchas gracias por participar con nosotros acá en Radio Botapuría. Gracias. Gracias.